El país menos competitivo Ciudad de México, el universal, la inseguridad, el crimen organizado, los homicidios, la corrupción y la baja confiabilidad en los servicios policíacos fueron un lastre para la competitividad de México, que perdió dos lugares en el ranking 2018 que elabora el Foro Económico Mundial, WEF, por sus siglas en inglés. De acuerdo con su reporte, el organismo con sede en Suisse informó que México pasó de la posición 44 a la 46 entre 140 economías que se evaluaron este año. Los resultados del 2018 mostraron que de los 12 pilares que se califican, los que tuvieron menores puntuaciones fueron, instituciones, en el que se ocupó el lugar 105, mercado laboral, 100, adopción de tecnologías de la información y comunicación, 76, y habilidades, 86. Sin embargo, en el desglose de cada uno de los pilares, el país resultó mal situado en indicadores como crimen organizado, al pasar del lugar 132 en 2017 al 139 este año, en confiabilidad de servicios policíacos, del 132 al 138, en homicidios del 127 al 130, en corrupción, del 102 al 113, en políticas laborales, del 95 al 109, y en derechos de los trabajadores, del 96 al 112. Thierry Heiger, uno de los autores del estudio del WEF, dijo en entrevista que México tiene que trabajar mucho para mejorar el pilar de las instituciones. Los datos reflejan que no hay seguridad, que existe corrupción, hay falta de confianza en el gobierno, hay temor a que se abuse de los ciudadanos, y que haya cambios en las reglas de juego, detalló el experto, comentó que los mayores problemas y retos del país están en temas de violencia, crimen organizado y homicidios, en los cuales la economía mexicana se ubica en los últimos lugares, situación similar a la que se vive en Venezuela. Thierry Heiger reconoció que pesa la caída de dos posiciones en el ranking del WEF, es una de las mejores posiciones que ha ocupado la economía mexicana. Detalló que este año se utilizó una nueva metodología para corroborar la competitividad de los países, por lo cual, detalló el experto, no se pueden comparar los datos de este año con pasados. Los pilares en los cuales la economía mexicana reportó sus mayores fortalezas fueron, tamaño de mercado, en el lugar 11, estabilidad macroeconómica, 35, dinamismo de negocios, 41, y tasa de recuperación de insolvencia, 27.